El retrato, Retrato de un niño, pintado por Ferdinand Ball en 1642, ha capturado la atención recientemente debido a un detalle sorprendente. El niño retratado parece estar usando zapatillas Nike, incluido el distintivo logotipo de la marca. Este inusual hallazgo ha generado especulaciones y teorías sobre la posibilidad de viajes en el tiempo o la habilidad de los artistas para prever el futuro en sus obras. La naturaleza realista de muchas obras de arte antiguas a menudo nos sorprende al mostrar elementos que parecen anacrónicos, como dispositivos modernos o, en este caso, calzado contemporáneo, lo que alimenta aún más el misterio en torno a este enigma del arte. El retrato, obra del pintor nirlandés Ferdinand Ball, ha ganado notoriedad por un detalle inesperado, las aparentes zapatillas Nike que luce el niño retratado. Aunque en un principio se pensó que el niño era el propio hijo del artista, investigaciones posteriores revelaron que se trataba de Frédéric Sluisken, hijo de un prominente comerciante de vinos holandés. A pesar de que los zapatos podrían parecer botas de fútbol en un primer vistazo, los detalles de los cordones y la parte trasera sugieren más bien unas modernas zapatillas Nike. Este inusual hallazgo ha desatado especulaciones y debates sobre la posibilidad de una conexión entre el pasado y el presente, añadiendo un toque de misterio a esta intrigante obra de arte. Es realmente sorprendente ver el distintivo logo de Nike en el calzado del niño en el cuadro. Esta peculiaridad ha generado todo tipo de especulaciones entre los expertos del arte. Algunos sugieren que podría tratarse de una marca o un símbolo personal del pintor, mientras que otros ven en ello un enigma aún sin resolver. La ausencia del logo en el otro zapato añade aún más intriga al misterio. Aunque Nike fue fundada en siglos después de que se pintara esta obra, es inevitable notar la similitud entre el calzado del niño y el diseño moderno de la marca. La fama repentina del cuadro ha llevado a la Galería Nacional de Londres a presumir de este divertido anacronismo. Es interesante cómo obras de arte como el cuadro Retrato de un niño de Ferdinand Ball pueden capturar detalles que parecen desafiar el tiempo. Te mostramos la obra y puedes juzgar tú mismo. En este caso, la presencia de unas deportivas Nike con su distintivo logo en un lienzo del siglo XVII es un curioso anacronismo histórico. Este capricho del azar nos recuerda que la historia está llena de sorpresas y que, a veces, elementos modernos encuentran su camino en escenas del pasado, generando un fascinante debate sobre el significado y el contexto de la obra. ¿Qué opinas sobre estas casualidades históricas?